Música Uy sí, esa era la cara mía la foto. Sí, hermosa, gorda, blanca, siempre fue, su porte siempre ha sido, fue así. No era posible que fuera terminado así, sus estudios correctamente como debía ser. Pues ella porque quiso, porque en la casa no le faltaba nada, yo trabajaba para ella. Para estudio, para todo. Ella se enamoró muy feamente de él. Digamos, las peleas de nosotros siempre fueron por celos, celos míos y celos de ella. Le encontré una conversación, pues como muy interesante con un muchacho de ahí de Bogotá. ¿Usted había asesinado a Jenny? Música Buenas noches, soy Vanessa de la Torre. A sus escasos 15 años, Jenny Carolina Castro era una niña adorable. Se convirtió en la alegría de su familia. Estaba empezando a vivir la ilusión del amor. No le faltaban pretendientes. Y quizás fue eso lo que cambió su historia. Así comienza esa investigación de Juan Guillermo Mercado. Huella crucificada. Música En estos campos de Santander, en los que se respira el olor de la guayaba, Jenny Carolina Castro, de 15 años, sintió que cumpliría sus sueños. Ella se enamoró, muy feamente de él. De alguien que, como cree la mamá de Jenny, terminó siendo una fruta podrida en el camino de su hija. Me arrancaron un pedacito de mi vida. La mamá de esa jovencita soñadora es Deysi Ramírez, de 48 años. Yo vivía con mis hijos allá, en el Tolima. Deysi se refiere a una zona montañosa del centro del país, donde ella inició una familia. ¿Eran campesinos todos? Sí, fueron criados en el campo y en el pueblo. Allí, hace 26 años, Deysi tuvo a su primera hija, Diana Ramírez. De una primera relación. Ella tenía cuatro añitos cuando yo me conocí con el papá de mis hijos. Al campesino Paula Antonio Castro, un agricultor tolimense. Fue un papá muy excelente, con mis hijos. Con Paula Antonio, Deysi tuvo tres hijos. Nació John, después nació Viviana, y después mi hija Jenny. Parecida a ti, ¿no? Sí, sí. Será la cara mía la foto. Jenny nació en 1999, y fue una bebé blanca y cachetona. Como la recuerda Diana, su hermana mayor. Sí, hermosa, ¿verdad? Gorda, blanca. Siempre fue, su porte siempre ha sido, fue así. Cuando Jenny cumplió tres años, encontró en su otra hermana, Viviana Castro, dos años mayor que ella, a su mejor amiga. Yo hacía alguna picardía, y ella, le voy a decir a mi mamá. Y yo le decía, no, no le diga. Y pues siempre como era eso, como que, ay, usted me tapa, y yo le tapo. Eran confidentes. Sí, nosotras éramos muy unidas. Desde ese momento, Viviana sabría todos los secretos de su hermana. En el año 2003, la calma con que vivía la familia en el sur de Tolima se rompió. Y debido al conflicto armado, nos tocó regresar para acá. Pero las balas no solo separaron a la familia de su tierra en Tolima, sino que, según Teisi, también golpearon el matrimonio con Pablo Antonio, su esposo. Yo duré con él 19 años. Nos separamos y yo me vine para acá, para Bogotá. Con cuatro hijos pequeños, Diana, John Alexander, Viviana y Jenny, esta madre soltera se enfrentó en el 2003 a una mole fría y ruidosa. Busca de empleo, la situación no fue fácil, fue dura. Ya estaba sola yo con mis hijos, me tocaba trabajar para mis hijos, para dar el estudio. Jenny y sus hermanos tuvieron que madurar rápido. Diana, la hermana mayor, se fue de la casa a trabajar. Y John Alexander veló por sus dos hermanas, en especial por Jenny, en 2003 de cuatro años. Yo trabajaba en una empresa de alimentos, yo le estaba brindando el estudio en ese momento. Jenny creció rápidamente. A los 10 años inició su bachillerato en Bogotá. No, ella era muy espectacular en ese sentido de que le gustaba compartir mucho con la gente. Sin embargo, dos años después, las angustias económicas pasaron cuenta de cobro. Como madre de cabeza de familia, pues no tenía así el recurso para brindarle a ella un estudio bueno, pues no era posible que fuera terminado así sus estudios correctamente como debía ser. Jenny solo estudió hasta sexto de bachillerato. Vivíamos de un lado para el otro, buscando donde nos estabilizábamos. Cuando tenía 13 años, en el 2011, se fue a vivir con su hermano John Alexander. En esa casa conocería a un joven que le cambiaría la vida. Se trata de Jeffer Armando Molina, un muchacho que tenía, en 2011, 22 años. Con ella empezamos a hablar por Facebook primero. Ella era como muy seria. Entonces era como que no nos caíamos bien al principio. Jenny era una atractiva adolescente que flechó a Jeffer. Cuando yo la conocí, ella tenía 13 años. Entonces cuando empecé a hablar con ella, ella me dijo que tenía 15. Como aparentaba más, pues yo le creí. Muy joven, pero tenía casi que un cuerpo de mujer. Sí, señor. Entonces ya con el tiempo como que ya me fui enamorando de ella y ya llegamos a tener algo serio. Jenny estaba muy enamorada. Ella quería estar cada rato en la montaña rusa y solamente me quise montar una vez. Y ya, pero sí, ella quería, quería seguir en esa montaña rusa. Pero había un obstáculo. Fue duro, pero yo la aconsejaba a ella. Yo le decía, mamita, pues lo que está haciendo no está bien. Daisy consideraba que su hija estaba muy joven para tener novio. Pero según Jeffer, los problemas entre madre e hija eran otros. Pero ella no tenía una buena relación con la mamá, porque la mamá la trataba muy, muy mal. O sea, esa señora era muy grosera con ella. Motivada, según Jeffer, por las constantes peleas con su mamá, en el año 2013 Jenny aceptó llevar su relación con su novio a otro nivel. La mamá la ha hecho de la casa y entonces ella no tenía para dónde irse. Entonces, no, pues vámonos a vivir los dos. La decisión de Jenny fue un golpe duro para su familia. Cuando no hay un apoyo de una persona, de un padre, de una madre, llegan a la necesidad de tomar esas decisiones, no porque una persona quiera, sino porque les toca. Pues ella porque quiso, porque en la casa no le faltaba nada. Yo trabajaba para ello, para estudio, para todo. Ella se enamoró muy feamente de él. La joven pareja rentó una pequeña habitación en un apartamento del occidente de Bogotá. Pero lo que ellos sentían era un romance de un cuento de hadas. Pronto se convertiría en una película de terror. Digamos, las peleas de nosotros siempre fueron por celos. Celos míos y celos de ella. Conviviendo bajo el mismo techo, Jenny y Jeffer peleaban constantemente. Ella me celaba a mí por conversaciones que me veían en Facebook y yo la celaba a ella por lo mismo. ¿Con quién hablaba ella? Con amigos, con muchachos, que pues yo no conocía. Entonces como que por eso eran los celos. Jenny tenía varios pretendientes, pero solo seis meses después de vivir juntos. Cuando Jenny tenía 14 años, Jeffer asegura que halló una prueba de una infidelidad. Le encontré una conversación, pues como muy interesante con un muchacho de ahí de Bogotá. En diciembre del año 2013, Jeffer decidió romper su relación con Jenny. Por esa supuesta infidelidad. Se quedó con rabia por esa situación. La relación no terminó bien. Sí, señor. Jeffer asegura que se llenó de rencor por el engaño. ¿Y usted terminó dolido? Bastante. Un rencor que al joven le sería difícil de superar. No, él conmigo no habló, él no me dijo nada. Lo único que dijo fue, no, yo ya quiero pues dejar que Jenny siga su rumbo. Pasó un mes y a finales de diciembre de 2013, Diana, la hermana mayor de Jenny, había conseguido trabajo en estas tierras. Están en el mundo de los aguayabas, ¿no? Sí, el bocadillo. El mundo de... Solo bocadillos por acá. Son las montañas que surgen... En esa fecha, ella habló con su hermana Jenny. Estaba tan aburrida, desesperada, me dijo que estaba aburrida, que quería cambiar de ambiente. Eso fue cuando yo le dije que viniera para acá conmigo. A los 15 años, Jenny decidió venirse a vivir a esta vereda. Ella sentía que aquí podría cumplir todos sus sueños. Y creía que su suerte podría ser mucho más dulce. Dulce como la pulpa de la guayaba que se cultiva en esta región. Ella me ayudaba a mí a empacar panelitas. Ella me hacía canasta, yo llenaba, o sea, la ponían en la máquina. Y compartíamos, ¿qué? Todo el tiempo. E incluso nos habíamos metido a estudiar en Vélez. Jenny tenía una nueva vida y le seguían lloviendo pretendientes. Uno de ellos fue Anderson David Rojas, un campesino de Barbosa de 26 años. Pareció muy bonita. Sí, ella era súper hermosa. Y pues, tenía un carisma y una personalidad grande, espectacular. Anderson dice que intentó conquistar a Jenny, pero ella nunca quiso tener una relación con él. Sí, ella nos había comentado que había terminado una relación en Bogotá, que había convenido con un muchacho. Ella había llegado a trabajar y a salir adelante. Jenny vivía a 20 kilómetros del municipio de Barbosa, en la casa de su hermana mayor Diana, quien había formado un hogar con este joven, David Gerena, compañero de trabajo y miembro de una familia campesina típica de la región. Yo hice una reunión cuando mi hijo cumplió un añito. Le celebré el bautizo de mi hijo. Vino toda mi familia. Esa noche a Jenny le presentaron a Sergio Gerena, un jovencito de 18 años hermano de David, el esposo de Diana. Y ahí fue esa noche donde ellos se distinguieron. Empezaron a hablar, a charlar. Cuando acordamos estaban por ahí, juntos. Pero Jenny lo vio como un pretendiente más. Su prioridad era estudiar y trabajar. Pasó otro mes. La noche del 11 de febrero de 2014, algo ocurrió. Ella empezó a timbrar el celular. Al empezarle a timbrar el celular, pues marcaban una y otra vez. No le hablaban a ella, le colgaban. Pues resulta que ya la última vez estaba con mi hermana en el cuarto y ella contestó la llamada. Jenny recibió una extraña llamada y salió rápido de la casa. Yo le dije, mami, no se vaya a demorar porque voy a servir la comida. Pero Jenny nunca regresó. Si no llega, pues yo voy con mi hermana y la buscamos. La jovencita había tomado un camino oscuro y tenebroso para cumplir una cita. ¿Qué le había ocurrido? Su historia de dolor apenas iniciaba. Lo que parecía una sencilla cita acordada por teléfono, terminó en una tragedia. Al volver, ustedes descubrirán un entramado de infidelidad que ni los investigadores esperaban. Ya regresamos con esta historia de Juan Guillermo Mercado. Esa noche, Jenny Carolina Castro salió a una cita de la que jamás regresó. Tenía 15 años y varios pretendientes que las autoridades investigaron detalladamente para tratar de dar con su asesino. Se llevaron una gran sorpresa que ustedes conocerán a continuación. Continuamos con esta historia de Juan Guillermo Mercado. Huella crucificada. 11 de febrero de 2014. Un día de angustia para esta familia. Mucho cuidado. Cuando fue que ella salió, recibió la llamada. Y dentro me dijo, mamita, ya vengo. Le dije, mami, ¿para dónde va? Jenny Carolina Castro, de 15 años, había salido sobre las 6 y 30 de la noche de su casa, en zona rural de Barbosa, Santander, a cumplir una cita. Diana Ramírez es su hermana mayor. Nos fuimos las dos a buscarla. No aparecía. No aparecía. Claro, a mí se me hacía raro porque es que ya a mí siempre me decía, mamita, voy a salir, no me demoro. Viviana y su mamá, Daisy, habían llegado hace poco a visitar a sus dos hermanas en la finca. ¿Ustedes pensaron que algo había podido pasar? Yo pensé de pronto era, pues como ella quería demasiado a Jeffer. Nosotros pensamos la posibilidad de que de pronto ella se había ido a llamarlo. A Jeffer Armando Molina, un muchacho de 22 años que era la expareja de Jenny. O que de pronto había tomado la decisión de irse para Bogotá a buscarlo. Jeffer, lleno de rencor, había terminado un mes atrás la relación por una supuesta infidelidad de Jenny. O que él había llegado a Barbosa y ella se había ido para allá. Era evidente que algo extraño estaba pasando. Y la llamábamos constantemente y tampoco nada, no nos contestaba al principio y ya después el celular estaba apagado. Era la una de la mañana, yo no podía dormir, el desespero terrible. Jenny no llegó esa noche a la casa y con la angustia de la familia, salió el sol en este valle de Santander. Era un amanecer húmedo, como los que ha surcado aquí desde hace 60 años el campesino juvino Díaz García. Cuando otro muchacho que venía aquí por este camino me empezó a hacer señas de que me indicaba. Pero no me hablaba, entonces nos vamos aquí ambos a mirar acá. Y sí, la muchacha estaba agotada. Un cuerpo sin vida de una jovencita abandonado al lado de una alcantarilla, a dos kilómetros de la vía que comunica a Barbosa con Vélez en Santander. Dijimos, no, pero ¿quién es? Yo no la conozco. El otro me decía, yo tampoco la conozco. No sé quién sea. De inmediato el campesino llamó a la policía. Sobre las 7 de la mañana en la estación de policía de Barbosa, un avesado uniformado fue alertado del homicidio. Excedente, cuadrante 3. 5 a 5. El intendente José Rodrigo Bedoya. Para recortarle la aparición de un cuerpo sin vida en la gereda banalista. Investigador de homicidios de la Sijín de Barbosa. Ya nos desplazamos a ese lugar. ¿Qué información reportaban sobre ese hallazgo? La información preliminar indicaba que era un cuerpo sin vida, una mujer joven, que estaba en una cañada y tenía signos de violencia. Cuando el uniformado llegó a esta vía destapada, se sorprendió con la violencia con que había sido atacada la joven. El cuerpo presentaba heridas producidas por arma blanca. Tenía unos cortes en el cuello, largos y profundos. Tenía un corte a la altura aquí de la ceja, pudo haber sido por un golpe. Tenía contusiones en el rostro y en algunas partes del cuerpo como brazos, como moretones. El cuerpo tenía su ropa y no había signos de una violación. El cuerpo tenía tierra o arena en la boca. La superficie donde estaba, pues, no sugiere que eso no ocurrió acá. La lanzaron desde allá y cayó acá en la posición en que fue allá. Los investigadores inspeccionaron la carretera cerca a la cañería, desde donde podría haber sido arrojado el cuerpo. En medio de la consternación del homicidio, tuvieron su primer triunfo. Encontramos una cincar. Como hecho relevante, la cincar había sido quebrada. Pero no había un teléfono móvil. Los uniformados también observaron que el cuerpo había sido arrastrado entre la vegetación y el suelo tenía huellas de zapatos, rastros visibles de un terreno húmedo por las lluvias recientes. Enseguida encontramos otro elemento material probatorio que fue la cruz, el dije, el dije de una camándula. Se apreciaba que lo habían arrancado con violencia. En un forcejeo. En un forcejeo. La víctima se había defendido, pensó el uniformado. La cruz quedó dentro de una huella probablemente del asesino. Desde ese momento, el intendente José Rodrigo Bedoya supo que tenía que buscar por cielo y tierra al dueño de este crucifijo, que apareció en la escena del crimen. Pero antes, tenía que identificar a la víctima. No había documentos. Pero llegaron lugareños. Llegó otro muchacho de aquí, del sector, y dijo, ¡Uy, esta china es Jenny! Él sí la conocía, porque es que esa muchacha en apenas hacía un mes había llegado aquí a la vereda. El muchacho era David Gerena, el esposo de Diana Ramírez, la hermana mayor de Jenny. Y yo pegué el grito en la fábrica y le dije a mi jefe, le dije, no, puede ser mi hermana, mi hermana está desaparecida. Diana fue a su casa y buscó a su hermana, Viviana. Y llegó llorando. Entonces, no, atrás con mi mamá, pero ¿qué pasó? Diana y Viviana salieron desesperadas al lugar del hallazgo del cuerpo, a menos de dos kilómetros de su casa. Ella era mona, pero en ese momento tenía el cabello mojado, me decían que era una peli negra. Y pues en ese momento nos dimos de cuenta que ella era la que estaba allá. El cuerpo de Jenny fue trasladado a Barbosa para practicarle una necroxia que determinara la causa de muerte. En Bogotá, John Alexander Castro fue alertado del asesinato de su hermana. La verdad, fue muy duro porque no esperábamos algo así, ni más de una niña, que le fueran arrebatado la vida tan cruelmente. Inmediatamente informo a la empresa donde yo trabajo. Llamo a Jeffrey y le comunico a él que a mi hermana la mataron acá en Santander. Llegó John ahí a la casa mía, y hablamos, y nos fuimos para Santander. Salieron de urgencia en una motocicleta hacia Barbosa. Este mismo día, el investigador Bedoya tomó una declaración a las hermanas de Jenny, Diana y Viviana. Nos llevaron para la estación de policía en Barbosa, y ahí pues rendimos indagatoria. En medio de la tristeza, Viviana, confidente de Jenny, recordó algo que su hermana la había confesado una semana antes del crimen, y que creyó importante que la policía conociera. Ella pues estaba más que segura que de pronto ella probablemente podía estar embarazada. Pero Viviana informó que su hermana no la había contado de quién supuestamente estaba embarazada. Ella estaba muy asustada porque ella dijo, no, y ahora yo qué hago, yo he visto los espejos de ustedes, y yo ahorita no quiero traer a un niño a sufrir a este mundo. Lo único que me dijo fue así. Establecimos que venía de haber terminado, hacía poco, la relación sentimental que tenía con su pareja permanente en la ciudad de Bogotá. La relación con Jeffer Armando Molina, expareja de Jenny. Con esos datos, el intendente Bedoya empezó a crear una hipótesis inicial del caso. El primer móvil para nosotros podría estar originado en un tema pasional. Un día después, Daisy, la mamá de Jenny, llevó el cadáver de su hija a Bogotá, donde fue sepultada. Ese día, 12 de febrero de 2014, fue entregado el resultado de la necropsia. Jenny fue degollada con un cuchillo pequeño. De inmediato, Jeffer Molina fue interrogado por el intendente Bedoya en Barbosa. Me dijeron que tenía que entrar a declarar, pues, normal, pues yo era la expareja de ella, pero no sabía si me iban a abrir investigación o no. Ella había terminado la relación con el señor Jeffer Molina en la ciudad de Bogotá y de que esto había sido un poco conflictivo. No quedó en buenos términos. Jeffer tenía un fuerte sentimiento de rencor hacia Jenny. El señor Jeffer se percató de que Jenny seguía o conversaba con una persona. El uniformado sospechó que ese rencor de Jeffer lo llevaría a atacar a Jenny. Si no eres para mí, no eres para nadie. Es un móvil común en este tipo de casos. ¿Usted había asesinado a Jenny? No, señor. Porque ellos me preguntaron qué estaba haciendo esa noche. ¿Cómo podía probarlo? Pues yo estaba en el trabajo y, pues, como allá uno la entraba y la salida, la marcaba como huella. El trabajo de Jeffer quedaba en Bogotá. Por lo menos podía probar que físicamente no se encontraba en ese sector, físicamente. Quizás Jeffer no era el dueño de este crucifijo porque no estaba en Barbosa la noche del asesinato. Pero para la policía era posible que fuese el autor intelectual. El intendente Bedoya empezó a investigar para corroborar la versión de Jeffer. Pudimos confirmar con la empresa donde el señor Jeffer trabajaba en la ciudad de Bogotá, estableciendo que efectivamente la noche de los hechos él había estado trabajando en turno. Pero seguían investigando. Claro, tocaba continuar con toda la investigación. Pasó una semana. Viviana, la hermana de Jenny, le informó al policía Bedoya que sospechaba de otra persona. También tenía yo a un amigo muy cercano, se llamaba Anderson. Y pues uno desconfía de todo el mundo. Entonces nosotros dijimos, ¿será Anderson? ¿Quién sería? Anderson David Rojas, campesino de 26 años que pretendía a Jenny. Despertó sospechas esa cercanía, hubiera sido traducido en algún interés sentimental de él hacia ella, que hubiera estado enamorado y de que en razón a que ella no le correspondía si hubiera dado esa agresión. Para el intendente Bedoya, Anderson se habría podido vengar de Jenny por rechazarlo. También lo ubicamos como un objetivo. ¿Y lo investigaron, lo interrogó? Igualmente se inició en las labores de indagación. Él aporta su declaración. Sí, porque él nos llamó a declarar por las llamadas. Porque mi número fue uno de los últimos que ella llamó. ¿Será que Anderson era el dueño de este crucifijo que había encontrado el policía Bedoya en la escena del crimen? ¿Y era así? No, nada. Nada, yo ni en ningún momento me la encontré. Él aporta su declaración de los días previos, cómo conoció a Jenny Carolina. Ahí fuimos descubriendo aspectos relevantes, aspectos que resultaron en la postre relevantes para la indagación y para esclarecer el hecho. Anderson reveló una información en el interrogatorio. Él sabía de quién supuestamente estaba embarazada Jenny. A través de esa cercanía, ella termina comentándole o contándole. El policía estaba muy cerca del dueño de este crucifijo. Serían las parejas de Jenny, Jeffrey Molina, quien había negado su participación en el cruel homicidio. ¿Estaba realmente embarazada Jenny? ¿Tendría algo que ver el padre de su supuesto hijo con la muerte de la joven? Al volver, lo descubrirán. Ya regresamos con el rastro. Casos 15 años, Jenny Carolina Castro apareció muerta. Aparentemente estaba embarazada y el padre de su supuesto hijo es ahora el centro de la investigación de las autoridades. Pero la historia da un giro inesperado que a ellos y a ustedes los dejará sorprendidos. Así termina el rastro. Había pasado una semana desde el cruel asesinato de Jenny Castro, de 15 años, en Barbosa, Santander, el 11 de febrero de 2014. Y el intendente José Rodrigo Bedoya tenía de frente a un virtual sospechoso. Las sospechas hacia el señor Anderson Rojas de pronto estaban cimentadas en la cercanía que él tenía con Jenny Carolina. Pero Anderson Rojas, un campesino de 26 años, negó haber matado a Jenny. Y por el contrario, le reveló una información determinante al policía en el interrogatorio. Recordemos que Jenny tenía una hermana mayor, Diana Ramírez, que estaba casada con David Gerena, un campesino de Barbosa. David tenía un hermano de 18 años, Sergio Gerena, que había conocido a Jenny en una fiesta familiar. Pues ella me había comentado sobre que hayan tenido algo con él, pero que él tenía su pareja y no podían estar juntos con Jenny. Según Anderson, Sergio y Jenny mantenían una relación clandestina. Una noche me comentó de que estaba asustada. Estaba en embarazo y no sabía cómo acercarse al muchacho a hablarle. Jenny le confesó a Anderson que Sergio estaba furioso con ella y que no quería que nadie se enterara. De que ella estaba supuestamente embarazada. Por eso el 11 de febrero de 2014, Anderson buscó a Sergio en Barbosa. Y le dije fue que hablara con ella, que ella necesitaba comentarle algo. Anderson le reclamó a Sergio. El muchacho respondió también ofuscado. Que él no tenía que hablar nada con ella. Las cosas estaban claras. Para el investigador Bedoya, el testimonio de Anderson era creíble. Él había pasado de ser un sospechoso a ser un testigo. Esa información fue, a la poste fue determinante. El primer paso que dio el intendente Bedoya fue confirmar si Sergio y Jenny efectivamente tenían una relación. Habló con Diana, hermano mayor de Jenny. Y ella se me perdía. Una vez me puse muy bravo, que fue un matrimonio. Se fue con Sergio y no me contestaba. Yo le decía, mamita, cuidado, pues porque él tiene su novia, ¿sí? ¿Cómo se va a meter ahí? Dices que él tiene su novia y al igual no es conveniente. Con el testimonio, por primera vez en la investigación, el intendente Bedoya también dejó de sospechar en Jeffrey Molina, la expareja de Jenny, como presunto asesino, y fijó su mirada en un solo hombre. La hipótesis sobre Sergio Gerena, pues toma fuerza. Para el investigador, el joven Sergio Gerena tenía una motivación para matar a Jenny. Esta persona ya no quería atender sus llamados. Si estaba, llegaba a estar embarazada, pues que no era hijo de él. En marzo de 2014, un mes después del homicidio, el intendente Bedoya buscó a Sergio Gerena. Desmiente de que él hubiera tenido una relación con Jenny y que eso simplemente se limitó a uno o dos encuentros amorosos. Y lo noté nervioso, evasivo. Pero el uniformado necesitaba evidencias para judicializar a Sergio Gerena. Lo primero que él había encontrado en el hallazgo del cuerpo fue una sin cara abandonada. ¿A través de las llamadas podían ubicar al asesino? Sí, señor. Se identificó el número del cual salió la llamada mediante... Citaron, pues, a Jenny. El investigador rastró la línea móvil de Sergio. Pudimos establecer que estaban en el mismo lugar. ¿La Sergio había estado, según su línea de celular, a la hora y en el lugar de los hechos? ¿Dónde ocurrieron los hechos? Es una prueba técnica que resulta irrefutable. El intendente Bedoya sentía que estaba cerca del asesino. Pasó una semana y a finales del mes de febrero de 2014, el investigador le siguió la pista a otra evidencia. Este crucifijo. Este crucifijo. Que Jenny le había arrancado a su victimario la noche del homicidio. ¿Era Sergio el dueño de este dije? ¿Usted sentía que Sergio estaba escondiendo a alguien en su casa? Sí, para mí sí. La fiscalía ordenó el allanamiento a la casa de Sergio Gerena, donde el muchacho vivía con sus padres. Nos encontramos con el señor Sergio. Nos concentramos en la habitación, donde fuimos encontrando prendas de vestir. A través de la aplicación de los reactivos, se encontraron evidencias posibles en manchas biológicas. El intendente encontró rastros de sangre. Al lado del lavadero, había un recipiente plástico grande, donde habían prendas de vestir, que estaban en remojo, con detergente, del señor Sergio. En medio del allanamiento, Manuel Gerena, padre de Sergio, le dijo al policía que no era sangre lo que tenían las prendas de su hijo. La ropa esa se viene de manchas. Yo la guayaba, la mancha de la guayaba, como no es de brava, se le pega a uno la ropa. El investigador Bedoya sintió que la familia lo intentaba desviar de su objetivo. En el momento que estamos haciendo la diligencia, me percató de que él tiene una camándula. Y a esa camándula le hace falta el Cristo. Caigo en cuenta inmediatamente del hallazgo que habíamos tenido en el lugar de los hechos, donde encontramos efectivamente un crucifijo, dije. El intendente Bedoya incautó la camándula y sintió que por fin había encontrado al dueño del crucifijo. Sentía que estaba al frente de él, del asesino de Jenny Carolina Castro. Ese allanamiento nos permitió hallar elementos que fueron concluyentes para el investigador. Pero él no tenía una orden de captura contra Sergio Gerena. Por eso recopiló todas sus pruebas y las envió a la fiscalía. Abel Morales Leal es el director seccional de fiscalía de Santander. ¿Había pruebas contundentes para pedir esa orden de captura? Por supuesto que sí. Se trataba de evidencia biológica. Para la fiscalía, el jovencito Sergio Gerena había asesinado a Jenny porque estaba embarazada y no quería que se hiciera pública la relación clandestina que mantenía. En abril de 2014, tres meses después del homicidio, Sergio Gerena fue capturado por el investigador Bedoya. Negó rotundamente su participación. No mostró ningún arrepentimiento. Sergio fue presentado ante un juez que legalizó su captura. La fiscalía le imputó el cargo de homicidio agravado. Él no aceptó. Sin embargo, mientras iniciaba el juicio, fue enviado a la cárcel. En abril de 2014, inició el juicio en contra de Sergio Gerena. La fiscalía destapó su primera carta. Elementos materiales de prueba contundentes que fueron hallados en su residencia cuando fue objeto de allanamiento. El padre de Sergio, Manuel Gerena, contrató a un abogado porque él quería demostrar la supuesta inocencia de su hijo. No, señor, no he encontrado nada. Pero si usted está negando las evidencias, entonces. Pero en ese mismo allanamiento, la fiscalía le incautó una camándula que correspondía al crucifijo encontrado en la escena del crimen. Pero la defensa también lo negó. Pero hubo una prueba que la defensa de Sergio no pudo refutar. La ubicación en la hora y en el lugar de los hechos de la línea telefónica de Sergio. En la audiencia, la fiscalía pidió que se condenara culpable a Sergio Gerena por el delito de homicidio agravado contra una menor de edad. Ante la eminente sentencia, el juez le dio la última oportunidad a Sergio Genera de aceptar su responsabilidad y confesar. Aquí no podemos llamar a los investigadores que se van a meter inocentemente. Por eso Sergio Gerena pidió un preacuerdo con la fiscalía. El preacuerdo en este caso tenía ese fin, o ese propósito de ponerle fin ya a esa etapa de la aceptación de cargo, pues ya no queda sino tasar la pena. En septiembre de 2014, Sergio aceptó haber asesinado a Jenny Carolina Castro, su amante, en esta vida destapada de la zona rural de Barbosa en Santander. Finalmente se establece que Sergio llama a Jenny. La cita a ese sitio solitario y despoblado a esa hora de la noche. Según el policía, los jóvenes amantes tuvieron una corta conversación que terminó en pelea. Jenny forcejeó y le arrancó el dije, el crucifijo de Sergio. Con un arma blanca, una navaja, con la cual le causó cortes en el cuello, que finalmente le quitaron la vida a la víctima. Luego Sergio arrojó el cuerpo a una encantarilla, pero dejó sus huellas en el terreno húmedo. Y como si fuese un acto de rendición de Cristo, el crucifijo quedó ahí, en la escena para guiar al investigador hacia el asesino. Toma esa decisión de quitarle la vida pensando equivocadamente que ella estaba esperando un hijo de él. La Biblia dice que Cristo murió para salvarnos. Jenny murió al lado de un símbolo de Cristo, que llevó al intendente Bedoya hacia el asesino. El uniformado cree que esa misma luz espiritual lo llevó a revisar la necroxia de Jenny. ¿Jenny estaba embarazada? No estaba embarazada. Se llega a la conclusión a través del protocolo de necroxia que ya no se encontraba en gestación. Es decir, que Sergio la mató por un embarazo que nunca existió. No deja de ser frustrante el hecho de que eso es un hecho que se hubiera podido evitar previamente con una prueba de embarazo. ¿Por qué no cogió a mi hermana y le dijo, venga, pasa esto con Jenny o necesito que, o mándenos algo, una nota, necesito que Jenny no esté acá? Créanme que nosotros lo hacemos, pero es que eso no se hace. A finales de 2014, Sergio Gerena, de 18 años, fue condenado a 25 años de cárcel. Gracias. 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 Gracias.